Bueno, las PASOS para nosotros fueron una prueba de fuego, como ya lo he dicho en su momento. Hubo un acompañamiento muy importante. Y bueno, esperemos ahora el acompañamiento total de la ciudadanía, que es esta elección que es definitiva. Aquello fue un ordenamiento de las distintas listas y de los candidatos. Pero bueno, en esta elección creo que va a haber un acompañamiento. Esto no me quiero adelantar porque estamos en veda y no quiero profundizar demasiado. Pero sí que la gente vaya con absoluta libertad y con tranquilidad. Y con esta veda que le da la posibilidad de reflexionar cuál es el mejor candidato, la mejor propuesta. Y bueno, que cada uno lo haga en absoluta libertad. Más que confiado, uno está concentrado en los problemas que tiene la ciudad. Y que todos los días había que seguir trabajando. Y hacer paralelamente este trabajo de campaña que es parte de la militancia política. ¡Gracias!